La quincuagésima reunión de presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana inició en la capital panameña con casi dos horas de retraso y con la cancelación, a última hora, del mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuya asistencia estaba confirmada. El anfitrión y presidente panameño Juan Carlos Varela dijo en la inauguración de la cumbre que acordó, junto a sus homólogos, incluir en la declaración final un pronunciamiento sobre la crisis que atraviesa Honduras tras las recientes elecciones. Por su parte, el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, apuntó que la declaración que adopten los jefes de Estado incluirá un punto sobre la crisis en Honduras con la premisa que la democracia y el respeto a la voluntad popular es la base fundamental del desarrollo y de la convivencia de los países que integran el SICA. En este aspecto debo de indicar entonces que la Secretaría General tiene que dirigir su trabajo fundamentalmente a un esfuerzo de coordinación, de implementación, de seguimiento de los trabajos que se han realizado y para esto nosotros estamos haciendo un trabajo dirigido a aumentar nuestra capacidad de coordinación. Tres semanas después de los comicios, Honduras sigue sin conocer a su presidente electo y está asumida en una crisis después de que el principal candidato opositor, Salvador Nasralla, denunciara un fraude en los comicios.